Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Cabrera. En esta oportunidad voy a brindar la clase de diseño de drogas. Los objetivos de la sesión son reconocer el proceso de diseño de drogas, fortalecer el concepto de llave de cerradura aplicado al diseño de drogas y por último comprender la asociación entre la estructura molecular y farmacocinético. El índice preparado para esta clase es, primero hablaremos de la introducción, el modelo de llave de cerradura, luego sobre los anticuerpos monoclonales, luego la estructura molecular y farmacocinética y por último unas conclusiones. Lo primero que pasaré a explicar es el proceso del diseño de drogas, o sea, cuáles son los pasos a seguir para poder obtener un fármaco que pueda ya utilizarse a nivel comercial. En primer lugar, lo que se debe hacer es identificar el target. Esto tiene que ver con identificar quizás la vía metabólica que queremos o que se debe interrumpir para evitar un proceso patogénico o quizás también una vía metabólica que también se puede activar o entre otras cosas. Luego se debe validar esta diana a través de pruebas moleculares. Esto sirve para asegurarse de que es un buen candidato. Luego el tercer punto vendría a ser la parte de identificar compuestos que pueden unirse a este target, que de repente puedan inhibirlo o activarlo. Luego se pasa a la optimización, candidato. O sea, a partir de la identificación de estos compuestos previamente descritos, debemos identificar algunos que sean los más óptimos, ¿no? Y luego en el punto 4, optimizar a este candidato y ver si cumple con todos los requerimientos para poder ser un buen fármaco. Ya luego se pasarían a la fase de preclínica, que tiene que ver con las pruebas de repente a niveles de laboratorio. Esto más o menos tarda de 1 a 2 años. Y por último vendría a ser la parte clínica, en donde ya se prueba este fármaco a nivel en un estudio más grande con personas. Esto suele tardar de 6 años a más. Lo que interesa en sí en esta parte del curso es los primeros 4 puntos. Ahí es donde se va a aplicar la investigación bioquímica. Esta investigación bioquímica va a constar de identificar también los blancos no deseados, para de repente reconocer los efectos adversos que puedan existir y la toxicidad. Se ven, es muy importante realizar esta investigación para poder encontrar un candidato que permita reducir estos efectos adversos, ¿no? También es importante para caracterizar la enfermedad a nivel molecular y a nivel celular. Y bueno, los estudios moleculares, el modelamiento molecular y el screening, que también se va a dar a este nivel en los primeros 4 puntos. El modelo de llave cerradura ya es algo que lo conocen bastante bien en las clases de enzimas. Ya lo han visto. Esto también es importante porque para el diseño de drogas también se debe tener en cuenta para estudiar la interacción de la droga con la proteína. Esto actualmente se hace mediante una asistencia a nivel de software, a nivel de computadoras que son capaces de procesar esta información a una velocidad muy alta, ¿no? Y esto ¿por qué? Porque se tienen que examinar demasiadas llaves, por decirlo así. Y entonces esta computadora nos va a facilitar poder realizar estos cálculos, estas examinaciones con un tiempo muy reducido. Incluso procesos que tomarían años se pueden realizar en cuestión de segundos. Y también porque este modelo de llave cerradura es importante para ver que todas las drogas también tienen efectos adversos, ¿no? Entonces lo principal aquí en el proceso de diseño de drogas es que lo que vamos a obtener, la droga o el fármaco obtenido, tiene que tener seguridad y eficacia. Además de eso, también quería mencionar un poco sobre los objetivos o los targets más comunes de las drogas. A lo largo del tiempo lo que ha sido el objetivo más común son las enzimas, con un 47%. Y también podemos ver que se han utilizado como objetivo otro tipo de moléculas, como los receptores unidos a proteína G, también el ADN, canales iónicos, que también son importantes, y algunos transportadores. Entonces, estos son los principales targets, solamente para tenerlos en cuenta. Ahora, vamos a aplicar el concepto de estructura-función y también el modelo de llave cerradura con este ejemplo de influenza. Bien, como sabemos la influenza ha cobrado millones de vidas, ¿no?, a lo largo de la historia. Ha habido registro, hay registro de epidemias producidas en diferentes años y de acuerdo a la OMS, en el año 2011 murieron más de 250.000 personas alrededor del mundo debido a este virus. Algo importante a reconocer es que el genoma de este virus va a contener ocho segmentos de ARN de los cuales se van a codificar 11 proteínas. De estas 11 proteínas, las proteínas de superficie que son responsables de la entrada del virus a la célula del hospedero son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y bueno, cada una de estas tiene diferentes serotipos que le van a dar lugar a los nombres de las diferentes cepas que conocemos, por ejemplo, la de H1N1, por ejemplo, ¿no? Estas dos proteínas son los principales blancos de las drogas desarrolladas que se han venido desarrollando desde 1980 en el diseño de drogas basado en estructura. La razón de esto radica en el mecanismo de acción de estas proteínas para la infección de la célula. Por ejemplo, la hemaglutinina permite, dentro de su función está la unión de la partícula viral a receptores de membrana que poseen ácido siálico. También promueve la liberación de complejos virales de ribonucleocroteínas a través de la fusión de membrana. El ácido siálico es una pequeña molécula de azúcar que se encuentra unida a diferentes proteínas en la superficie celular del hospedero, como vemos en la imagen de la derecha, abajo. Y bueno, el virus de la influenza se adhiere a las células cuando la hemaglutinina se une al ácido siálico. Esto sucede porque dicho ácido encaja perfectamente en un pequeño bolsillo en el extremo exterior de la proteína hemaglutinina. Y esto se puede apreciar en la figura 2 que está arriba. Por otro lado tenemos a la neuraminidasa. Esta es otra glucoproteína también. Es un tetrámero que está también expresado en la superficie del virus. Se sabe que esta molécula es responsable de la liberación de partículas virales por escisión del ácido siálico y receptores de hemaglutinina en las membranas celulares. Y además de eso también va a facilitar la movilidad del virus en el tracto respiratorio. Conociendo sus funciones, conociendo la estructura de estas proteínas o glucoproteínas de superficie del virus, se ha descrito también, o sea, esto ha permitido, en otras palabras, que se planteen opciones de tratamiento que puedan intervenir con las funciones de acuerdo a la estructura de estas proteínas, ¿no?, de estas moléculas. Por ejemplo, tenemos la unión de moléculas pequeñas como la terbutil hidroquinona o TVHQ, como se muestra en la imagen. La unión de esta molécula a la hemaglutinina va a inhibir la fusión de membrana. Y lo que aparentemente sucede es que la unión de TVHQ estabiliza la conformación que la hemaglutinina tiene antes de su unión a la membrana celular. Y esto previene los cambios conformacionales necesarios para que se dé la fusión de membranas. Y bueno, de acuerdo a los estudios de la conformación estructural de la neuraminidasa, se diseñaron dos inhibidores para este compuesto, que tiene sanamivir y osaltamivir. Ambos fueron aprobados por la FDA en su momento, aunque luego también se mostró resistencia a estos fármacos por mutaciones del virus. Y bueno, esto solamente es un ejemplo de cómo la estructura y función, o el estudio de la estructura y la función de los diferentes compuestos de las moléculas de superficie que pueden existir en los virus, nos permite a nosotros también saber con qué vías debemos o podemos intervenir para evitar la infección. Bien, ahora pasaré a hablar sobre los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, también conocidos como biológicos, lo primero es saber qué vendrían a ser los anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, que son importantes para que nuestro sistema inmune reconozca las infecciones y pueda atacarlas. Puede atacar a las infecciones o también, es importante durante reacciones alérgicas e incluso también durante el cáncer. En cuanto a su estructura, en un anticuerpo, lo que vemos en la imagen superior izquierda es dos regiones principalmente. Una región, bueno, una cadena, dos cadenas, una cadena pesada y la cadena ligera. La cadena pesada es la que está coloreada, hay dos cadenas pesadas, y la cadena ligera es la que está sin color, grises. Aparte de eso, también podemos, en la imagen de la superior derecha, podemos ver otra región, región constante, que vendría a ser todo lo que está coloreado en esa imagen, y una región conocida como región variable. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? La región variable es la responsable de que haya un anticuerpo específico para cada anticuerpo. En otras palabras, debería decir que los tipos de anticuerpos se van a diferenciar en su región constante, ¿ok? Es decir, hay anticuerpos, por ejemplo, IgG, IgM, pero eso lo diferencia de manera general, en los tipos de anticuerpos. Pero la región variable es lo que va a darle una especificidad diferente a los anticuerpos dentro de un mismo tipo de anticuerpo. Es decir, que pueden haber muchos IgGs, eso es un solo tipo, pero lo que los va a diferenciar, o lo que los podría diferenciar, es su región variable, y eso les va a dar la especificidad contra un tipo de, un epítope. Así también podemos diferenciar los dos fragmentos, uno conocido como FAB, que es el fragmento de unión al antígeno, y cada anticuerpo tiene dos, dos fragmentos de unión al antígeno. Vendrían a ser la parte superior que estoy señalando. Entonces, eso quiere decir que hay dos sitios de unión al antígeno, porque por cada anticuerpo hay dos, ¿no? Y también tenemos otro fragmento, que es el fragmento FC, o fragmento cristalizable, que es la base, por decirlo así. Ok. Sabiendo esto, ahora pasaré a hablar sobre los anticuerpos monoclonales como tal. Estos anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas idénticas provenientes de un linfocito B activado. Lo que las va a caracterizar es que tienen la misma especificidad contra un mismo epítope. Ahora, la técnica para desarrollar este tipo de anticuerpos monoclonales se dio hace bastantes años, cuando se desarrolló una técnica para crear hibridomas. Esta consistía en generar una línea celular estable que sea capaz de secretar un isotipo determinado de una inmunoglobulina contra un antígeno específico. Para hacerlo, se llevaron a cabo la hibridación entre los linfocitos de un ratón, es decir, los linfocitos son las células encargadas de producir el anticuerpo, específicamente los linfocitos B, y se las hibridó, o se las fusionó, por decirlo así, con células de mieloma, que tienen, como sabemos, las células, este tipo de células, tienen una alta capacidad de replicación. ¿Cuál es el resultado de esta fusión o hibridación? Como resultado, se obtuvieron células que tienen una alta capacidad de crecimiento, reproducción e incluso producción de inmunoglobulinas y también inmortalidad. De esta manera, se podía generar o producir grandes cantidades de un anticuerpo específico para un mismo epítope. Los pasos para la obtención de anticuerpos monoclonales son, en primer lugar, la inmunización de ratones con el antígeno para estimular la respuesta inmune para posteriormente extraer células B a partir del vaso o de ángulos linfáticos. Luego, se da la formación de hibridomas, se fusionan las células B de los ratones inmunizados con células tumorales de mieloma y a los híbridos se los hace crecer un medio de cultivo. Luego, el tercer paso vendría a ser el screening. Seleccionar a los hibridomas que posean una mayor especificidad contra un epítope y eliminar a los que no. Y por último, a los hibridomas seleccionados se los cultiva y a los anticuerpos recuperados de estos se les conoce como anticuerpos monoclonales. En resumen, podríamos decir que los anticuerpos monoclonales son específicos para un epítope único y son producidos por una sola clona celular. Mientras que los policlonales son específicos para un mismo antígeno. Recordemos que un antígeno puede poseer varios epítopes, pero se van a unir a varios epítopes de este mismo antígeno y lo secretan varias clonas celulares. Entre otras características, también podemos decir que los anticuerpos policlonales tienen una alta probabilidad de generar una reacción cruzada, o sea, tienen una baja especificidad en conjunto, y los anticuerpos monoclonales tienen una alta especificidad. Y la afinidad de los anticuerpos policlonales, como acabo de mencionar, es variable, mientras que los anticuerpos monoclonales son una afinidad fija, contra un mismo epítope. Y luego tenemos que hablar sobre la estructura molecular y la farmacocinética, o sea, cómo influye el conocimiento de esa estructura molecular en general a la farmacocinética. Y esto lo haremos a través de la evaluación o la descripción de algunos resultados, el resultado de este estudio. Bueno, en sí, en este estudio fue, como dice ahí, la influencia mediada por cargas del dominio variable de un anticuerpo en la farmacocinética dependiente del receptor DFC neonatal. Bueno, ahorita voy a explicar qué significa todo esto. Los biológicos, como les mencioné, o anticuerpos monoclonales, Briaquinumab y Ustequinumab. Estos son dos anticuerpos monoclonales desarrollados para tratar la psoriasis. Su blanco es la subunidad P40 de las interleuquinas 12 y 23. El primer biológico, o sea, Briaquinumab, mostró un efecto muy, muy bueno sobre la enfermedad, pero los efectos secundarios obligaron a la empresa que lo desarrolló y patentó a retirar las solicitudes de explotación comercial. Mientras que el segundo biológico, Ustequinumab, está aprobado su empleo terapéutico en varios países, como Canadá, Europa, en Europa y países de Europa y en Estados Unidos, para el tratamiento de las placas de psoriasis moderada o severa. Ok, entonces, en este estudio nos va a permitir entender la importancia del concepto de estructura-función en el desarrollo y uso de drogas. Además, las inmunoglobulinas humanas, IgGs, contienen dos sitios de unión a los antígenos, o sea, dos FAP, ¿no? Como les mencioné en las diapositivas pasadas. Estos le van a conferir especificidad por el antígeno blanco y también, como les mencioné, hay una región constante, FC, que es responsable de las interacciones con los receptores, FC. Las IgGs, en general, tienen también subclases y tienen cada una de estas también un tiempo de vida media promedio en el suero de 21 días aproximadamente, el cual es más largo de cualquier otra proteína sérica conocida. Y este tipo de vida media es predominantemente mediado por la interacción con el receptor neonatal FC, o sea, FC-RN, ese es el significado, receptor neonatal de FC. Y es una de las razones por la cual las IgGs o las proteínas de fusión que contienen FC son ampliamente utilizadas en las proteínas terapéuticas. O sea, con esto quiero decir que este receptor neonatal, o sea, la interacción que tienen las inmunoglobulinas o estos anticuerpos monoclonales con el receptor neonatal FC o FC-RN va a determinar el tiempo de vida media de estos fármacos o drogas. El FC-RN es un receptor asociado a membrana y se está involucrado tanto en la homeostasis de IgG y la homeostasis de legúmina. También en el transporte de IgG materna a través de la flacenta y en la fagocitosis del complejo inmune antígeno IgG. Este receptor en los humanos es un heterodímero que consiste en la proteína semejante al complejo de histocompatibilidad mayor clase 1 y una subunidad beta 2 microbulina. Bueno, lo importante de esto es que este receptor neonatal de FC se va a unir a un sitio en una región del FC y dos moléculas de FC-RN pueden unirse a la región FC simultáneamente. La afinidad entre estos compuestos, entre el receptor, o sea, bueno, entre FC-RN y FC va a depender fuertemente del pH. Y se ha encontrado que tiene una afinidad al pH endosomal de 5 a 6 y casi ninguna unión al pH fisiológico de 7.4. Ahora, los mecanismos que conllevan a tiempos de vida media prolongados de las IgGs pueden ser explicados por tres pasos fundamentales. En primer lugar, las IgGs están sujetas a apinocitosis inespecífica por varios tipos de células. En segundo lugar, las IgGs se encuentran y se unen a FC-RN en el dosoma a un pH de 5 a 6 y esto va a protegerlas de la degradación del isosoma. Por último, las IgGs son liberadas al espacio extracelular a un pH fisiológico de 7.4. Entonces, como vemos aquí, este mecanismo de unión y liberación pH dependiente es crítico para el reciclamiento del IgG y cualquier desviación de las características de unión a diferentes pH puede influenciar fuertemente en los tiempos de vida media de circulación de las IgGs. En adición a la interacción específica de la región FC con FC-RN las regiones FAP, o sea, las regiones, esas variables, parte de las regiones FAP han sido también sugeridas como contribuyentes. O sea, lo que se sabe en sí es que cómo influye la interacción de FC, o sea, la región constante con la interacción con FC-RN pero no se había estudiado cómo influye las regiones FAP o también las regiones variables, FB pero se ha sugerido que también van a contribuir para la unión con FC-RN y bueno, eso es lo que se busca aquí, ¿no? En conclusión, lo que se reporta que de repente la distribución de cargas podría ser un factor que va a influenciar a la unión con FC-RN y eso lo vamos a ver en este momento y bueno, explicarlo ya con los resultados bueno, en primer lugar, en esta imagen lo que observamos es, bueno, primero definir que lo que se ve en azul aquí lo que estoy señalando vendrían a ser cargas positivas y en rojo vendrían a ser las cargas negativas algo importante que quiero que observen es que en la figura C lo que está señalado con un circulito punteado verde esto vendría a ser esta FC-RN su estructura y algo importante que ya voy a notar ahí es el color, ¿no? o sea, se ve color rojo es decir que tiene una alta posee altas moléculas o sea, varias partes que tienen varias zonas que son de carga negativa entonces, para ordenarnos un poco aquí en la imagen en la figura A lo que se está observando es la estructura visto de diferentes posiciones de la primera el primer fármaco que mencioné que vendría a ser brachinumab está visto, por decirlo así desde su vista anterior una vista posterior y también la región superior y también tenemos en la figura B unas tomas de la estructura de postequinumab también vemos la región anterior una región posterior y la región superior ahora, lo importante de esto es que, como les mencioné el color azul va a determinar que sean cargas positivas eso es lo que refleja el color azul y brachinumab que sería la figura A como vemos ahí tiene una región positiva muy grande en su dominio FB o sea, su dominio variable el cual es ausente en Ustequinumab porque no hay tantas cargas positivas en el Ustequinumab como en el brachinumab y otro punto a notar en esta imagen como les había dicho es que FCRN este receptor tiene una región extensa cargada negativamente y esto quiere decir que la carga neta de brachinumab es más positiva que Ustequinumab y como sabemos positivo o negativo es la interacción que nos vendría a hacer pensar esto que nos llevaría a pensar la interacción entre FB la región, el dominio variable y el receptor FCRN de repente puede ser mediada por cargas debido a que tiene más cargas positivas esta brachinumab y FCRN tiene mayor carga negativa y esto también lo vemos la carga neta en sí lo vemos expresado aquí en este gráfico de la fibra D donde vemos que brachinumab tiene mayor carga neta una carga neta más positiva a diferentes pH diferente pH bien, entonces ¿cómo vamos a comprobar de que esto es cierto? o sea, lo último que les acabo de decir de que la interacción entre FB esa región variable y FCRN va a ser mediada por cargas ¿qué es lo que nos va a ayudar a responder esta pregunta? bueno lo que se hizo fue como vemos en la tabla en esta tabla lo que vemos en sí es que se por decirlo se combinó diferentes regiones del ustekinumab y brachinumab por ejemplo MAB1 ahí dice ustekinumab la FB ¿no? y se unió con su el dominio constante de brachinumab y así se hizo con diferentes regiones esto nos va a ayudar ya que lo que se busca es ver si la carga positiva de brachinumab es lo que va a influenciar más a la interacción entre FCRN y este anticuerpo ¿y qué se obtuvo? se comprobó que el dominio FB va a influenciar en la disociación de FCRN el tiempo de retención era mayor en las regiones FB que poseen más regiones con cargas positivas en esta imagen de la derecha podemos ver lo que les había mencionado en la anterior diapositiva de que las cargas positivas van a estar representadas de color azul pero ustekinumab es quien presenta mayor cargas positivas mientras que ustekinumab es quien presenta menores cargas positivas y vemos que hay diferentes como que combinaciones de estos dos compuestos que se han recreado ahí tenemos alrededor nueve nueve diferentes y vemos que mientras más cargas positivas tiene hay mayores el tiempo de retención entonces pues esto también nos ayudó a comprobar de que lo que influencia en el tiempo de retención es las cargas positivas ahora mediante otro experimento también se realizó una medición del tiempo de retención en presencia de sal ya que se sabe que en presencia de sal las interacciones mediadas por carga son más débiles el resultado fue el siguiente el tiempo de retención se acortó para brachinumab mientras que al de ustekinumab no le afectó la presencia de sal entonces esto también fortalece lo encontrado que lo que va a prevalecer lo más importante para que haya una interacción entre brachinumab y el receptor FCRN va a ser esta carga positiva que posee ¿por qué a ustekinumab no le afectó la presencia de sal? porque bueno las cargas positivas o la carga en sí no está involucrada en esta interacción entre FCRN y ustekinumab ¿no? porque no presenta una carga positiva y no va a ser afectada por la presencia de sal entonces como conclusión una parte significante de la interacción excesiva entre FCRN y brachinumab es mediada por cargas ahora por último tenemos otra esta imagen donde vemos aquí las moléculas brachinumab y ustekinumab brachinumab está representado de color naranja y amarillo y ustekinumab representado por los colores verdes un color verde claro y un color verde oscuro lo que se hizo fue una simulación de lo que ocurre al momento de interactuar con el receptor FCRN y el cual se representaba ahí de color celeste entonces esta simulación es de acuerdo al tiempo ¿no? vemos en la figura A 0 milisegundos y en la figura B 100 milisegundos y lo que se presencia es que la interacción entre FCRN y los fragmentos FAB de brachinumab o sea del naranja como vemos aquí es mayor con el paso del tiempo y esto gracias a los cambios conformacionales de brachinumab que le permiten flexionarse y poder interactuar con las cargas de FCRN por otro lado tenemos aquí a ustekinumab que los fragmentos FAB de ustekinumab no se aproximaron a FCRN ¿no? hubo cambios conformacionales pero sin preferencias particulares incluso hubo una una mayor distancia entre el receptor FCRN y ustekinumab ¿no? y eso también lo vemos representado en la figura D donde el eje Y está representando la distancia y el eje X del tiempo conforme pasa el tiempo los milisegundos vemos como ustekinumab su distancia se hace más larga mientras que berakinumab se hace más corta o sea hay una interacción mucho más fuerte entre berakinumab y este receptor entonces lo importante de esta imagen es que la flexibilidad de los brazos FAB en los complejos FCRN y GG estructuralmente permiten una interacción directa y estable del dominio FB con FCRN y bueno como segundo otro punto importante es que esta imagen representa de mejor manera a breakinumab que es capaz de flexionarse y puede interactuar con las cargas de FCRN mientras que ustekinumab no es capaz de ello bueno ahora tenemos unas preguntas tres preguntas para finalizar ya con la clase bien en primer lugar la pregunta 1 nos dice ¿cuál o cuáles de las siguientes imágenes mostradas? representa que es la porción de la cadena ligera en su región variable la que contiene el dominio que contribuiría más a la interacción con el receptor FCRN pueden pasar el video le haré unos tres segundos bueno en ese caso vendría a ser la respuesta B la figura 2 como les había mencionado es la que en donde se va a demostrar esta premisa que como vemos por el hecho de tener una mayor carga positiva esto va a determinar de que haya una mayor interacción con la reacción con el receptor FCRN eso les había comentado hace un momento segunda pregunta ¿cuáles de las imágenes mostradas representan de mejor manera que brequinumab es capaz de flexionarse y poder interactuar con las cargas del receptor FCRN mientras que usted no sería capaz de ello en este caso la respuesta correcta es la D la figura 4 se había mencionado que en esa figura se demuestra ¿no? mediante una un bueno ahí se ve como con el pasar el tiempo brequinumab brequinumab interacciona interactúa con con el receptor FCRN y mientras que usted no map que es el verde no tiene nada que ver con eso es más se aleja y bueno por último una pregunta un poco más sencilla de acuerdo a las fases para el diseño de drogas seguras y eficaces ¿cuál de la siguiente está implicada en la identificación de compuestos que puedan interactuar con el target por ejemplo inhibiéndolo bien en este caso la respuesta correcta vendría a ser la D la identificación lead identification que tiene que ver con eso ¿no? con la identificación de compuestos la identificación del target tiene que ver con identificar la diana o identificar en qué proteína o en qué vías se va a actuar o sea no tiene nada que ver con los compuestos que van por sobre ella ¿no? y la validación del target también ¿no? este con pruebas moleculares que nos aseguren de que este es un buen candidato y la optimización del candidato ya tiene que ver cuando ya se han seleccionado cuando se han identificado compuestos ya se han seleccionado algunos de estos y se optimizan ¿no? para obtener un mejor una mejor acción del mismo y bueno por último las conclusiones de esta clase el diseño de drogas fármacos requiere de un entendimiento de las interacciones entre moléculas para poder obtener un mejor resultado el modelo llave cerradura es la base en el proceso del diseño de drogas y esto lo vimos aplicado como ejemplo en los avances en el diseño de drogas anti influenza y por último la comprensión de la estructura de función molecular es importante como vimos en el último ejemplo para su aplicación en la farmacocinética y bueno esta es la bibliografía que se utilizó para este video y si tienen alguna pregunta pueden hacérmela a través de mi correo y bueno eso sería todo muchas gracias por su atención